Hola, 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 ¿qué tal? Hola, bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, bien, ¿cómo te llamas tú, perdón? Me llamo Víctor Céspedes, yo hoy en día vengo a acompañar a mis alumnos del Ballet Downy. Víctor, ¿cuál es tu rol aquí en este grupo? Aparte de acompañarlos, ¿le haces coreografía? Soy el profesor y el director y llevo seis años siendo casi el papá de ellos. Ah, bien. ¿Qué edad tienen tus alumnos? En general están entre los 24 y los 27 años. Perfecto. Bueno, sorpresa lo que vamos a ver. Sí, totalmente sorpresa, yo sé que les va a gustar el trabajo, así que nada más que decir. Perfecto, entonces, ¡adelante! Vamos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué derroche de energía, Dios mío, por favor! Tengo entendido que es el primer ballet Down de Chile, ¿es así? No solamente es el primer ballet, sino que es el primer ballet con jóvenes con síndrome de Down que compiten internacional y nacionalmente con bailarines profesionales y amateur. ¡Wow! Me encantó lo que hicieron porque se nota que le ponen toda la garra, las ganas. ¿Cómo se llama ella? Sí, ¿usted? ¡Karina Forrest! ¡Karina! ¿Y usted? ¡Lisa Varga! ¡Lisa Varga! ¡Lisa! Bueno, son minoría en este grupo porque son las únicas dos mujeres, pero destacan con su femenidad, con su ritmo, con su pachorra. Y todos hicieron un excelente papel. El hombre que está justo al medio le ponía también un flow especial. ¿Y cuál es su nombre? ¡Kévin! 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 factor sumamente importante en estos tiempos. Pero aprender a interpretar esa dulzura, ese sentimiento de estas personas solo se vive cuando está cerca de uno. Para mí es muy difícil evaluarlo técnicamente, porque naturalmente hay fallas, hay descoordinaciones. Pero me voy a quedar con el concepto de lo que es la integración y lo que significa el síndrome de Down en el mundo entero. Son humanidades que uno desconoce en general, pero que son realmente positivas y llenas de afecto y llenas de energía y llenas de ganas. Se ve en el escenario el placer de ustedes de gozar la coreografía. Se nota que están gozando y eso lo comunican absolutamente a nosotros. Los felicito. Es un sí. Mi voto es sí. Queremos seguir viéndolos. Bienvenidos con un cuarto sí a God Talent Chile. ¡Gracias a ustedes! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste, les dije! ¡Mi bebé favorito! Son muy sensibles, muy cariñosos y muy inocentes. Yo no soy nadie, ustedes son artistas. Se paran ahí con una pachorra que dan orgullo de verlos. Dos segundos. Siguen, por supuesto, en Got Talent con mucho cariño, dedicado a cada uno de sus familiares. ¿Qué te pasó? ¿Te emocionaste o te entró algo? Te emocionaste. Yo tampoco caché, perdón. ¿No pasa nada? Un segundo, aquí vengo. Vamos, con todo. Muy bien, a descansar, váyase con la alegría. Gracias. Gracias, qué chida. Ay, qué lindo. Tranquila, eso. Oye, son secos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son demasiado lindos. Tito el azar, el tobito, el señor, el valet. El señor, el señor, el señor que ya va a ir. Sí, la Karina y yo lo toparon en la tueta. Sí, yo lo tengo de pie. Yo con la Karina, yo con la de esas son muy leyes, leyes de zapero. Me encanta. Oye, yo tengo que aprender mucho de ustedes, así que yo les doy las gracias de llenarme el corazón con toda la belleza que tienen sigan adelante, que nos hacen demasiado felices las lágrimas son de pura emoción pero te lo quiero robar a ojo ya, adelante, nos vemos pronto gracias gracias